La regaron en la primera carrera, trata de hacer la delantera en el medio. El 1, Muralla, estira el pescuezo, ventaja, lo sigue adentro, el número 2, castigando, Preiti Santo. Tercero ubicación, se ubica abierto el competidor, número 4, Rey Chendo. Cuarta ubicación, el 5, Gran Bayern, los últimos, 350. Adelante, a rigor, el látigo, el 2, Preiti Santo, mantiene el pescuezo, se infiltra por dentro, el número 3, Fanempo. Cuarta ubicación, castigando, y va resueltamente, busca los punteros, el número 4, Rey Chendo. Segundo, los últimos, 100 metros de carrera, a más de media cancha, el 4, Rey Chendo. Mantiene ventaja, entra segundo, el 3, Fanempo, y cruzaron el disco. ¡Gracias! Gracias por ver el video.